¡Ya nos vamos! ¡Hola a todos! Hemos llegado y este es nuestro primer día en la playa de Mauricio. ¡Mirad qué súper vistas! Una cosa muy típica es que en el de Suea haya pajaritos, ¿los veis? Hoy hemos venido a ver, hemos hecho un día de ruta y en la ruta estamos, la primera parada es este cráter del volcán que está preocupado que se oye el tráter y pensamos que es del todo. La segunda parada de nuestro recorrido es una fábrica de miniatura de barcos y aquí tenemos a la chica que está haciendo lo de las velas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! El siguiente destino donde nos han traído ha sido al Black River. Os voy a enseñar las vistas, lo que pasa es que está empezando a venir la niebla así que probablemente no se vea muy bien. Yo creo que no te ve Cris. ¿Cómo no me va a ver, María? ¡Mire concha! Y por mucho que lleva nuestra visita no ha terminado y ahora estamos en la cascada de Chamarel. Además, en esta visita podemos ver también la tierra de los siete colores y ver tortugas. Hoy toca día de playa, está súper cerca del hotel así que os voy a enseñar el sitio donde estamos. Todo esto, cuando llega la hora de comer, se ponen aquí a preparar la comidita. Y esto está genial porque hay muchos árboles para protegernos del sol y allí al fondo está el mar. Hoy, como está lloviendo, nos vamos a Gran Bay y hemos decidido coger el autobús local. ¿Habéis decidido? Bueno, hemos decidido a la chica coger el autobús local. Pescado muy fresco, del mar aquí. Hoy nos hemos levantado súper pronto para hacer una excursión a la isla de los ciervos. Mira, ahora se ha puesto a llover. Hemos venido en este bus en el que cabíamos 15 personas y ahora nos tenemos que ir a montar a un catamarán y en el catamarán vamos a ir a ver unas cascadas, vamos a hacer snorkel. Está toda la bebida y toda la comida incluida, incluso una barbacoa. Y después nos vamos a ir a la isla de los ciervos. Otro día más, estamos en la playa del hotel y hoy estoy muy contenta porque hay una excursión de niños. Además, hoy hemos estado haciendo snorkel, nos hemos cogido las máscaras y nos hemos ido muy lejos. No sabría deciros lo lejos que nos hemos ido, pero muy lejos. Y hemos estado viendo mogollón de peces de colores y después a la tarde nos vamos a ir a ver tortugas que nos han dicho que están un poquito más lejos, pero con cuidado vamos a entrar y vamos a ver si las podemos ver. Hemos cogido pan para poder darlas de comer, así que lo voy a intentar grabar todo con la GoPro, pero a ver si funciona, ¿vale? Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajas sin parar, si bajo el sol para marear, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos súper tristes porque nos vamos en un ratito ya.